¡Hola! ¡Muy buenas a todos gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo y el vídeo de hoy vamos a dar la evolución y ni más ni menos vamos a usar el nuevo tiburón fantasma, bueno el tiburón especial fantasma no para completar misiones, porque las misiones las voy a dejar para un directo, para completarlas en directo este fin de semana no sé si me voy a pegar mucho, no sé si me voy a pegar poco, no sé si el directo dura 3 horas como si va a durar media hora no lo sé la verdad, vamos a completarlas todos juntos, bueno lo voy a completar yo y ustedes viéndome este fin de semana en directo así que os espero este sábado, supongo que lo haré el sábado o el domingo, no lo sé, creo que voy a hacer un directo el sábado y otro el domingo creo, creo, eh, creo, así que esperadme estos dos días de fin de semana porque va a haber dos directitos en el canal creo, eh, creo, vamos a darle a jugar y vamos a hacer, eh, como llevo haciendo con otros dos o tres no, dos, dos tiburones especiales, pues el tiburón especial versus cangrejo gigante todavía me sigue pareciendo un fail que un fantasma no pueda flotar, tío, que un fantasma no pueda volar what the fuck, men, porque un fantasma no vuela, tío, un fantasma cerdito no vuela, what the fuck, tío vale, eh, vamos a ir a subirlo, no sé, creo que tenemos que conseguir bastantes puntitos para que aparezca el cangrejo gigante así que, y como me activo el mega frenesi va a ser una liada, porque, no me estoy poniendo nervioso, tío vale, como sabréis, joder, no, 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 muera, como sabréis, siempre lo suelo hacer vale, deja que se me quita el mega frenesi para poder explicarlo, porque si no me pongo nervioso y no puedo hablar como sabréis, suelo hacerlo con un, con una partida que tengo hackeada para tener frenesi infinito y así tener infinitas cosas pero bueno, solo, solo, en realidad solo servía bien con el pirotiburón, que es básicamente el que me hacía falta el mega, el mega frenesi para tener meteoros infinitos, pero ya con los demás los puedo hacer con mi cuenta normal, supongo así que, vamos a ir a por el cangrejo gigante y espero que con 100.000 puntitos me baste para que me aparezca espero que no necesite más puntitos para aparecer, si no me va a dar, no, tío, joder vale matelo joder, tío, es que esto es, me pone muy nervioso esto, porque una mordida solo me baja muchísima vida, tío vale, lo tenemos nivel 4, creo que le estamos subiendo más nivel ahora no, no quiero completar no, tío, no quiero completar ninguna, no quiero completar ninguna misión, por favor eh, eh a ver, no quiero completar ninguna misión, en serio, le quiero dejar todas las misiones para el directo, tío esta es la de sobrevivir 20 frenes y, vale creo que vamos 4, ¿no? joder, como atraviesa las paredes, tío, la hostia, me encanta esto de que atraviesen las paredes, eh vale, vamos a ir, no, tío otro mega frenesí, no, please acabate rápido, vámonos que me muerden, que me muerden, que me muerden, que me muerden ahí está, perfecto vamos a por el cangrejo gigante espero no completar ninguna misión, porque las quiero dejar todas para el directo, tío vale, vamos a ir para uf, ah, mira, que lo puedo atravesar, es verdad, compañero ay, que lindo como atraviesa las paredes suéltame uf, me llega a matar ese, tío no, no, ese no, pero me van a matar esta oh, no, no he estado a punto he visto la muerte ante mis ojos, tío vale, pues nada, vale vamos a ir a vamos a ir a espero que con eso, con los puntos que tengo ya me aparezca, tío si, no me voy a cabrear, eh aparece, maldito cangrejo tengo casi un millón de puntos tienes que aparecer, tío no me la lié ¿aparecerá? soy inmortal, así que en serio vale, sí aparece, sí aparece eh, aquí está ven aquí, cangrejito ven aquí, cangre... oh, Dios, que grande que es ¿puedo atravesar al cangrejo gigante? y lo atravieso, tío y atravieso el cangrejo vale, ahora mi cosa es ay, que encima no me da sí, sí que me da ven aquí, ven aquí lo bueno es que soy inmortal y si no como nada pues básicamente no activo el frenesi así que no pasa nada vale, venga, dame dame venga, sí, venga dame ahora, tío ven aquí con no comer nada yo creo que el frenesi no se me activa y por qué ahora no me aparece por qué ahora no me aparece el frenesi aquí o sea, no me aparece el tiempo del frenesi no entiendo nada, la verdad cangrejito, ven aquí atácame ya, por favor porque quiero derrotarte ven aquí, compañero ahí está el cangre... y me da, tío y me da oye, es que qué mientras más cangrejo diferente es más grande se hace y más llega a las alturas así que más difícil es matarlo qué va, qué va, qué va voy a activar el frenesi al final pero, callo, pero ven ni un golpe te he dado todavía ahí, uno yo sí, me dio otra vez y me da otra vez, tío déjame en paz venga joder, que me dejes en paz, tío ahí, uno, dos eh, no, pero por qué te vas, tío por qué te vas acércate, venga, dame uno dos y me da y me da, en serio no entiendo nada, la verdad no entiendo nada uno dame otro dos tres ahí, perfecto, eh pum vale, 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 vale nos quedan darle dos veces más y muere se supone voy a activar el frenesi ya para que después no me pongan apuros y no me active el frenesi cuando no quiero que me lo active básicamente venga, desactiva el frenesi desactívate porque no quiero que después el maldito frenesi maligno me la líe, tío no quiero que después el maldito frenesi maligno me la líe ahí ahí, perfecto nos queda un golpito más y creo que lo matamos creo, eh creo vale, ven aquí ven aquí tú también hostia, que vamos por la mitad del frenesi que no me pegués, tío en realidad si soy un fantasma no debería atarme, tío si soy un fantasma no debería atarme vale una pero por qué me das, tío una ya yo que te voy a morder que soy un cerdito, eh que soy un cerdito ven aquí vale, ven aquí cangrejito joder esto es inmortal es la hostia, tío se siente guay, eh esto es de ser inmortal y se siente muy, muy guay, tío una dos tres vale, perfecto ahí en teoría perfecto nos queda solo un último golpe y en teoría lo matamos, ¿no? vale a ver, a ver, a ver eh, tío no me pegué una ven aquí, hombre no te escapes, tío a ver dame comerme oh, 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 oh no lo activé, tío soy tonto no le di al turbo ni nada me da que por eso no le pude dar a tiempo Dios, cada vez más rápido son cosas mías cada vez más rápido son cosas mías ven aquí ven aquí dame, dame uy ven otro eh, y me dio ¿cómo me va a dar si soy un fantasma, tío? me tiene que haber atravesado, tío ven aquí, anda ven aquí venga, te espero aquí vamos uno dos ahora me da con la otra mano y me da, tío ¿cómo me va a dar si las dos primeras no me dio? pero por qué me das atraviesame, boludo a ver déjame bajar un poquito claro, es que soy un cerdito, tío uy ah, coño me comí algo sin querer vale, vamos para allá eh eh ahí eh, no, tío dame ya los tres golpes, tío uno dos y me da el tres yo no puedo con esto, eh yo no puedo con esto a ver, ven aquí uno dos tres y me da, tío en serio después de esto después de matar al cangrejo voy a explicar más a fondo cómo es el nuevo frenesi porque en el título pondré matando al cangrejo gigante más el nuevo frenesi quiero explicar más a fondo en este vídeo que la gente verá más por lo del nuevo frenesi para explicaros cómo va dejadme primero que mata al cangrejo gigante que me falta un último golpe me falta un último eh, que me estoy muriendo vale, dale, dale ahí está, perfecto eh que me muero que me muero que me muero a ver si me voy a morir en serio y todo, eh vale, perfecto lo tenemos nivel 6 y todo, vale lo voy a intentar subir al nivel máximo lo tenemos nivel 6 y aún aún no he gastado ninguna gema voy a intentar de paso subirlo a nivel máximo para que de paso lo veáis en este vídeo a nivel máximo ya que los otros vídeos no lo he subido o sea, ya que en el anterior vídeo no me dio tiempo ni siquiera a nivel 7 lo dejé en el 6, tío ven aquí, cangrejito ven aquí a ver, ven aquí vale y por qué te ves tan es que ahora se ve como más pequeño no veo entero el cangrejo, tío vale, ven aquí que te quiero matar cangrejito vale, ven aquí pégame pero pégame, tío joder, cangrejo es que no sé ya no se ve grande o sea, no se ve el cangrejo en plan la pantalla más pequeña y que solo se ve el cangrejo, tío ¿por qué? ahora es más difícil, tío una dos no, tío maldito cangrejo feo este, tío y me da, tío y me da una dos pero dame el tercero, tío dame el maldito tercer golpe ven aquí a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás, cangrejo? te tengo que estar buscando no, no frenesí maligno no vale, acabate, acabate no, no, no mientras más nivel estamos el frenesí maligno cada vez me quita más vida, tío mientras más nivel estamos cada vez el frenesí maligno me quita más vida bueno, gente ya que estamos lo voy a explicar voy a explicar en este vídeo lo que es el frenesí maligno el frenesí maligno es como un frenesí normal pero invertido somos inmortales somos inmortales los golpes y todo no nos hacen nada prácticamente nada la vida baja muy, muy despacito siempre siempre baja igual de despacito pero como venimos del infierno pues por lo que dice la información de este tiburón venimos del infierno porque no había más hueco para nosotros así que básicamente lo que es un frenesí invertido vale, dame, dame, dame no tío, dame básicamente lo que es un frenesí invertido lo que es que soy inmortal pero cuando la única forma de morir es aparte normal si puedo morir normal también porque la vida baja poco a poco a no ser que no coma nada pues la única forma de morir básicamente sería por el frenesí el frenesí lo que es invertido me da el doble de puntos cuando estoy en frenesí como un frenesí normal pero me quita muchísima vida mientras estoy en frenesí pierdo pierdo muchísima vida o sea que sería como como comer rápido tendría que comer bastante rápido mientras estoy en frenesí al contrario de lo habitual al contrario de lo habitual frenesí sería con frenesí sería inmortal pues aquí no con frenesí somos mortales y sin frenesí somos inmortales vale perfecto, perfecto no, si what me la acaba de liar en serio me hizo un web habéis visto eso tío me acaba de hacer web tallo, solo me queda darle un golpe solo me queda darle un golpe y lo mato pero es que no vale un último vale, vale y dale ¿qué tío? ¿qué? pero ¿por qué no le das? uno dos tres dale ahora ahora sí ¿cuánto más gospe te tengo que dar? Dios mío dime que ahora es el último por favor ya le he dado como tres golpes uno dos tres vamos corre, corre tómalo no será el cangrejo inmortal ¿no? no será el maldito cangrejo este inmortal ahora ¿no? ya coño déjame en paz tío me estoy flipando a los tres golpes suele morir no sé si ahora porque es creo que es el último cangrejo de todo creo que es el cangrejo negro por eso tarda más en morir a lo mejor no sé no tengo ni idea eh que me muero que me muero que me muero vale voy a activar el mega frenes y ya ah como me dé un zarpazo ya me mata el cabrón vale como me dé un zarpazo me mata eh vale perfecto solo me queda darle un golpe más y muere tío pero por qué no entiendo por qué no lo mato ya cangrejito ven aquí cangrejito ven aquí ven aquí pero por qué si es de largo tío no me ves claro es que los ojos los tiene delante no puede mirar para arriba mátame ya hombre que llevo 752.000 puntos tío vale vale en teoría en teoría ahí no ahí no ahí ven aquí tío no te vayas ahí en teoría ahí no me tiene que dar uno dos tres vamos chayos cuántos más te quedan tío esto lo cambiaron a algo no porque es que antes siempre han sido tres golpes supongo yo cuánto tiempo me voy a pegar para matar al maldito cangrejo no 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 que muero que muero que muero que muero que muero y morí vale perfecto gema por favor no pienso dejar esto así porque yo pienso matar a ese maldito cangrejo tío mire mire no tío fuerte liada tío una dos el tercero dime que es el último gol ¿qué? este cangrejo me la está liando muchísimo tío este cangrejo me la está liando muchísimo una y me da tío y me da me la está liando demasiado y me sigue dando me la está liando muchísimo porque no tengo ni idea de por qué no ha muerto ya oye seamos inmortales o no la vida sigue bajando ahora acá ahora la noto que bajo un poquito más rápido una ven aquí hombre dame ya una dos tres daño inmenso no sé cuántos golpes más le quedan para morir la verdad no tengo ni idea ya le he dado como siete golpes no tengo ni idea en serio ya le he dado como siete golpes tío sin exagerar una dos y en el tercero me da tío si lo me estoy cabreando me estoy cabreando no en serio ¿por qué coño no muere ya tío? una ven aquí hombre ven aquí me estás haciendo cabrear ven aquí vale cómete esto porque cada vez está bajando más la vida ven ven aquí cangrejito ven aquí y me da tío me da para allá y voy para el mismo golpe voy para el mismo sitio donde me da tío no lo entiendo una y me da otra vez tío ven aquí hombre ¿será que le tengo que dar tres golpes seguidos? no lo entiendo no sé no sé si es que le tengo que dar tres golpes seguidos o qué una vamos y me da tío ya 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 me está haciendo cabrear este cangrejo en serio es el cangrejo que más me ha costado matar creo yo uno uno ven aquí tío no te vayas cangrejo cagado ven aquí vale y me da joder ven aquí creo que es el maldito cangrejo que más me ha costado matar eh uno joder vamos a activar el mega frenesí ya porque si no si no después si es verdad que no voy a sobrevivir si no activo el mega frenesí ya y si me activa solo si es verdad que no voy a sobrevivir así que vamos a ver si logro matar a este maldito cangrejo ya no sé cuántas veces me queda para matarlo en serio no tengo ni idea parece que se está riendo de mí tío ven aquí joder tío si parece parece un maldito perro jugando ven aquí ya que te quiero matar ya y el primer golpe me da una dos no te voy pero por qué me da tío no sé ni dónde coño tengo que ponerme ya para poder uno joder como es esa tortuga hombre uno me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo no en serio me estoy poniendo los nervios tío dime por favor que ya es el último golpe y lo puedo matar no sé es que uno uno dos bueno se supone que ese es el dos vale no uno ven aquí tío ven aquí que no te vayas porque no te quedas quieto en el mismo sitio y me da que me cuesta tanto matarlo porque soy fantasma o algo porque al principio con el eso de hacerme invisible también me costaba matarlo con lo de hacerme invisible también me costó muchísimo matarlo a ver estoy poniendo de los nervios y uno dos tres vale creo que es el último porque creo que ya lo tiene en rojo creo que ya es el último golpe que le tengo que dar tío porque está en rojo oye tengo una idea y si me pongo boca abajo así como me puse ahora y si me pongo si me quedo así boca abajo a lo mejor no me da porque antes me estaba dando y no me daba a ver voy a intentarlo voy a intentarlo si viene de una maldita vez claro a ver me dará o no me dará vale no me quiero poner he hecho tío apunta así así venga quédate ahí quédate ahí venga deja que venga si viene antes de que me muera claro si si me da mierda si me da come creo que es el último golpe creo uno dos tres menos mal hombre yo es por lo menos joder como tarda el muero dale 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 Dios que guapo no se ve como mucho mejor cuando lo matas y todo tío está como mucho más currado ahora cuando lo matas eh vale ahora vamos a intentar conseguir el megafrénesis no 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 mueras no mueras vamos a intentar conseguir o sea el megafrénesis no intentar subirlo al máximo vamos a intentar subirlo al máximo que el máximo es el 10 solo no por nada sino solo para para que lo veáis al máximo y para verlo yo porque todavía no lo he visto al máximo vale el maldito cangrejo creo que es el cangrejo que más me ha costado matar tío que haces no entres otra vez tío creo que es el maldito cangrejo que más me ha costado matar sin exagerar eh sin exagerar vale vamos para allá entra o sea entra no sale de aquí por favor sale de aquí perfecto y a ver cuánto tardo dice supuestamente dice que sube muy rápido de nivel pero yo no lo veo yo no veo que suba tan rápido de nivel como dicen eh vale quiero ver las misiones porque no quiero completar ninguna sobrevive a 20 frenes y malignos no quiero completar ninguna porque quiero dejarlas todas para el directo así que sobrevive a 20 frenes y malignos y voy 65 creo que iré como 11 ¿no? supongo y no no quiero cómetelo si veo que ya yo cómetelo tío no puedes comerte no puedes comerte al pirotiburón what the fuck tío no me puedo comer ni siquiera al pirotiburón en serio no no que morimos yes no morí de milagro no morí de milagro tío joder mira que grande soy vale nivel 8 vale quiero mirar una cosa vale vamos 75 espero poder subir al 10 me da que no voy a poder subir al 10 sin sin activar en plan sin sin completar la misión de los frenes y malignos creo yo eh porque se se completa muy rápido tío se completa muy rápido no creo que me de tiempo de no creo que me de tiempo de de llegar al nivel 10 no creo que me de tiempo básicamente de llegar al nivel 10 sin vale ya morí vale voy a dar una última vida vamos 85 no tengo ni idea si me dará tiempo de subir nivel 10 sin sin completar la misión voy a intentar no completarla madre mía tío ahora modí dice que si soy poderoso que joder es que ahora encima no me puedo comer ni de movidito déjame en paz movidito hombre vale somos me quedan nada más que dos frenes y malignos más así que voy a morir por última vez y la última vez que muera joder pues por tierra firme va bastante rápido eh voy a dejarlo mira como se me descolocó la mandíbula tío mira como se me descolocó la mandíbula tío vale voy a dejarlo aquí no quiero subirlo a nivel 10 porque si voy a ir a subirlo a nivel 10 básicamente se me va a completar la misión y no quiero completar ninguna no quiero completar ninguna por el simple hecho de que quiero dejarlas para el directo de este fin de semana para que no sea tan corto el directo así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo creo que es el maldito cangrejo o sea era el último cangrejo era el cangrejo gigante negro pero creo que era el maldito cangrejo que más me ha costado matar en serio me ha costado muchísimo como 7 golpes o 8 le he tenido que dar así que like suscríbanse y hasta el próximo vídeo gente adiós compartan el canal con vuestros amigos para que el canal siga creciendo y espero que les haya gustado el vídeo claro adiós